Voy con la pinta que anda un rockstar sobre la alfombra roja El tiempo es oro, sea Casio o Rolex el reloj Salí del jucho y vi al disparo repentinos Hoy salgo disparado de la cama a la piscina Tengo el amor de mi hijo y la magia de mi elfa Tú no eres competencia, I can only win myself Call me on my cell phone, te doy clases de líneas Tu ingenio es ingenuo, mi línea sanguínea es de genius Traicionaste a tu people, igual que a tus principios Yo no escuché tus drags, solo escuché gruñir tus tripas Por el hambre de hype, money, drugs, views y likes Yo tal vez me muera en el London, pero intacto como Sean Price Aunque seas rico, tu pobreza es mental No hay respect, palame culo, sin vergüenza, sin honor Soy el fuego del knowledge y la sed del rapper Soft La convierto en ceniza, goodbye motherfuckers Solo un pussy repite su mejor disco Ni tu madre repitió a su mejor hijo Rebeldes cambiaron principios por doors Donde no hay level, ahora hasta los defienden Da igual si no te miran, a quien importa critic, lyric, bitches que no te inspiran Check your ass como mystical, los ruben titicas Vuelo con dignidad Los lunes les subes al trundes Sin kicks el vecino no asume el volumen Me entrevistan si sigo en el London No les contesto, mis precios como que les confunden Dedican sus versos a ellos Y luego colaboran por plays La que es la tarde está en la calle como en los sellos Hay mucho pumba que no me mueve en el cuello No les contesto, mis precios como en los sellos Ch raise kayser Geno de los sillas El cambio limpió ama la que vivía con adelante Si toman del que quer das Bethesda Mis renguas Que encuentran la calle